Quiero hacerme un deck de Tarnos, ya que lo tengo con talento Vamos a probar Lo primero, vamos a revisar que tenemos Tenemos robo de vida, ¿verdad? Tenemos robo de vida Vale, vamos a grito Tarnos Cada vez que subo, que tiro un hechizo Sube de nivel, estando en el campo Así que vamos a ponernos un par de hechizitos A la nueva ¡Oh, claro! Esto lo puedes repetir como un imbécil ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, 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 sí Meto el cementerio Voy a meter el cementerio Vale Pues vamos a probar esto Tengo ganas de probar esto ¡Jose, co... pesado! Por aquí Por aquí Por aquí Hay que sacarle los tiches Me quita el oro Bastante incómodo ¡Hostia puta! La que me acabo de llevar Vale Pues voy a dejar Tarnos aquí Y voy a preparar la defensa con... Con damajes La que me ha metido, tú No me la he visto venir No me la he visto venir Ah, y le spawnea, tío ¡Qué rabia! Era una nueva sagrada aquí Para curar un poquito Pero cuando se acerquen los rivales, ¿no? No le pegues ¡No le pegues, cabrón! Voy a confiar que por aquí he spawneado Por aquí he exigido Le meto una nova Bueno, que sí le meto una nova a esto ¡Qué guapo! ¡Me mola! ¡Hostia! Pero ciclo súper lento Con la tontería Vale Metemos stitches con... Metemos stitches con el ma... ¿Cómo? ¿Qué acabo de hacer? ¿Que me he perdido un poco? ¿Cómo? Estos van a picar Estos van a picar Estos van a picar mucho Tengo novas Tengo novas Me puedo gastar Tres de oro Que van a ir aquí Tengo novas para curar esto Lo voy a gastar De calle ¡Qué guapo! Oye Esto está guapísimo Esto está guapísimo ¡Qué tóxico! ¡Qué tóxico! ¡Es súper tóxico! ¡Ada! ¡Qué guapo! ¡Qué chulo está! ¡Hostia! Me ha asustado ¡Eh! Viene hecho Tannos De un Tannos Mira Este que... Este es muy importante Muy 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 importante Que no coja las... Las potis O sea, que no coja el oro Muy, muy, muy importante que no coja el oro El oro le da más A este personaje el oro le da más oro Que es muy importante que no lo coja Vale, por ahí viene Me jodo el culo Metemos Stitches Metemos Talnos Y ahora Explosión arcana Explosión arcana No ha entrado la explosión arcana Pero bueno, no pasa nada Está bien La nueva sagrada me mata esto Ni de coña, ¿verdad? Cementerio No me jodas Buah, bien, 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 bien Solo ha pillado uno, solo ha pillado uno Está bien, está bien, está bien Vale, pillamos esto por aquí Entra su tanque por el medio Yo voy a meter un... ¡Eh! ¡Tramposo! Siempre hago lo mismo Por ahí, imbécil Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Qué guapo! Me flipa esto, tío Me encanta Cementerio por algún lado No, vamos a meter un Stitches al medio Stitches al medio Hobon por aquí Me gustaría enviar también Me gustaría enviar también Hay que enviar talnos Talnos con los colegas Y ahora tenemos preparada la explosión Que la explosión va a hacer ¡Pim, pim, 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 pim! Mira, 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 mira El cementerio aquí Que se distraigan Y ahora ¡Pum! ¡Ahora ¡Pum! ¡Ahora ¡Pum! ¡Y ahora ¡Pum! ¡No va, no va, no va, no va! Vale, no ha hecho falta No ha hecho ningún tipo de falta ¡Qué guapo está esto! Me encanta, de verdad Me encanta Me encanta este mazo Me encanta Me parece divertidísimo Otro Cobol No va Sagrada A ver quién tiene pelotas a venir Otro Talnos por aquí Pareid, se taló la nova Money, money, money No va Sagrada ¡Ja, ja! ¡Pum! Descarga ¡Pum! Descarga ¡Pum! Descarga ¡Pum! Descarga Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Más, quiero más Es que ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira esto! ¡Mira! Este Talnos al 9 Y este Talnos al 6 Paseándose por el mapa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Qué mazo más guapo! ¡Qué mazo más guapo! Eh, Talnos tiene algún tipo De talento extra Que no sea este Que pueda hacer cosas chulas Tirar un hechizo Aumenta el ataque speed Un 30% ¡Se esta que hará! Tía, yo quiero probar eso Cuando pueda, eh Hechizos a los lados Ya la estoy viendo ¡Mira! El, el duelo de titanes Vamos a ver qué pasa por aquí Técnicamente este Me debería Destruir Según la tier list ¿Lo hará? Es posible No sé de quién habla Ni de qué hechizo No te preocupes Este no pasa Vale Esto me toca los huevos Así que Vamos a cargarlo Nosotros Sí que vamos a enviar Esto por aquí No, no podemos enviar Esto por aquí Sin protección Eso se va a morir Tiene un necromancer Por arriba Eso me toca bastante Los huevos Pero estamos bien Estamos bien No ha pasado nada Vale Tarnos atrás Te fías delante Tengo que enviar Gente por aquí Por pelotas Eso es demasiado oro No puedo dejarlo ahí Esto por aquí Con suerte Se empana Y me lo deja Vale Empezamos Pum Empezamos Pum Empezamos Pum Vale Está bien Vale Va a pillar mucho Ah, no soy yo Coño No va a pillar mucho oro Porque soy yo Lo voy a pillar yo Porque soy buenísimo Otro tal Cementerio Cementerio aquí Sí Y ahora Pum Y ahora Pum Y ahora Pum Espera 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 Que locuro No, no, no ¿Qué haces? ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué estás? ¿De qué estás intentando ir? Sí Sí, la guilde está en top Lo siento mucho chicos No se sabe si se va a poder ampliar Eventualmente ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Cómo me gusta! ¡Full tóxico! ¡Full spammer! ¡Ey! No me acuerdo que hacía esto Creo que daba más daño de fuego A los adyacentes O algo así Buah, pero tengo un inicio espectacular También te digo ¡Uy! Bueno, él también Tampoco tiene un inicio malo Pero Pum Desgastamos Esto no le da, ¿verdad? Pum Desgastamos Pum Desgastamos Buah, eso me toca bastante Los huevos La verdad Ha pillado mucho oro Pero tengo un tal No saco Pues nada Hay que tener cuidado Con esto, supongo ¡Machao! Vamos a pillar mucho oro De aquí Una polla Me está reventando la torre Pero me da igual Es que ese Talnos No hay quien lo pare Es que no hay quien lo pare A ese Talnos Y si pudiese pillar Una 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 Jolinova Aquí Me hinchaba ya Mira lo que le acabo de hacer A la torre Mira lo que le acabo de hacer A la torre Bajaba la resistencia Alimental Si no recuerdo mal Vale, acaba de pillar oro No le he dado bien Soy un troll Tío Por querer abarcar demasiado La he liado Por querer abarcar demasiado La he liado Soy un puto troll Tío Este ataque ha salido fatal Por culpa mía De quién va a ser la culpa ¿Sabes si hay De quién hay Si hay De Talnos Ah, Talnos sí Se parece bastante a Talnos Eso es verdad Vale Esto aquí Para que limpie un poquito Esto aquí Para que moleste A ver Ya solo con aguantar Me sobra Pero claro Me gustaría No aguantar Me gustaría ganar la partida La verdad Esto por aquí Rompemos el huevo Rompemos el drape Pegamos Me ha enviado un poll Por el medio Pero que está haciendo Este guacho Fuera Otro, otro, otro ¿Hace más daño Cada vez que la tiro? No, verdad Pequeña No digas eso He intentado He intentado hacer algo Que había que probarlo Vale He intentado hacer algo Que había que probar Yo lo he probado No ha salido bien Pero yo lo he probado Y me quedo contento Con el resultado A ver ¿Dónde salen los bichos ahora? Flame No me jodas Joder Otra vez he vuelto a hacer esto Porque soy malísimo Me enteré Jolinova Otro Talnos Joder Macho Me está jodiendo el culo Este El once El once es el máximo Protegedlo Proteged al rey Proteged al rey Mira como lo tía todo Para matar al tal Hostia Que casi Vale Digo casi me muero Claro que se muere Nos morimos los dos Oye Está muy guapo Esto Este mazo Es Dios Y quien diga que no Miente Que me coman los huevos No Mago sangre total Nos tierde Tierde una mierda Es el mejor personaje del juego Ahora Ya está Ya lo he dicho Es súper divertido De verdad Os recomiendo Que si podéis Haceros el mazo Que lo probéis Es un cachondeo La gente no sabe Por donde vienen las hostias Miente 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 Gracias por ver el video.